El lanzamiento que hacemos a nivel institucional para realizar días de campo y abrir las experimentales de un centro regional a toda la comunidad productiva y al público en general. El objetivo es mostrar lo que hace el INTA desde su concepción más básica de la ciencia hasta su aplicación en el territorio. El 13 de octubre está destinado a productores, a profesionales, a escuelas agrotécnicas, a alumnos de facultades, a fines, y el día 14 de octubre a escuelas primarias y secundarias no agrotécnicas. Y lo que va a haber es una recorrida, vamos a hacer una recorrida por el campo experimental. Por un lado tenemos todo lo que es agrometeorología, tenemos una estación agrometeorológica y el radar. Tenemos cultivo de cebada en el campo, cultivo de trigo, de lino y de colza. Por otro lado tenemos una, y ahí vamos a tener especialistas, donde vamos a hablar de todo lo que hace al mejoramiento de los cultivos y por otro lado al manejo de los cultivos. Vamos a ver una cuenca. En la cuenca esa nosotros lo que hacemos es manejo de suelo, control de erosión. Por otro lado ahí mismo, digamos, donde termina la cuenca, tenemos un tajamar con una pequeña laguna artificial y ahí tenemos piscicultura. Entonces también la gente puede ver cómo nosotros cuidando el ambiente y manejando la producción, podemos tener de alguna manera amigable con el ambiente una producción sustentable. Lo que más nos interesa en este día de campo es que la gente pueda disponer de todos los profesionales de nuestra gente para poder consultar y hablar y charlar, digamos, sobre las cosas que tienen que ver con el sector agropecuario. ¡Gracias! ¡Gracias!